en Puntos Cardinales. 4.48 minutos y para hablar de las políticas de tasas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York vamos a contactar al abogado Ignacio Sánchez. Tiene una maestría en finanzas por la Universidad Metropolitana y se especializa en finanzas internacionales. Muchas gracias por atendernos, Ignacio. Un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la llamada, profesor. Y bueno, nada, aquí un gusto y saludo a la audiencia. A ver, cuando hablamos de la Reserva Federal, las tasas de interés, entiendo que había perspectivas para este año que van a terminar cambiando y qué impacto tiene eso en la economía global. Es algo muy importante porque, fíjense, la Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos. Los bancos centrales son aquellos que le colocan el precio, el valor del dinero en una economía. De manera de que el objetivo principal de todo banco central es crear políticas monetarias con el único propósito de controlar algo que puede ser, o es denominado como el mal de las naciones, que es la inflación, que es la inflación una subida mantenida en un periodo de tiempo determinado de los productos básicos en una economía. Entonces, el rol del banco central es que no hayan desajustes económicos que produzcan, que los productos suban. Y para eso, él tiene como un termómetro o un paremo que son los tipos de interés o la tasa de interés de una moneda en la economía. Sí se entiende más o menos el tema. Sí, sí, sí. Perfectamente. Extraordinaria explicación. Y además entiendo que está, por ejemplo, sobre el 2%. Está, sí, un poquito más alto, sobre el 3.4, 3.5. La Reserva Federal, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a hacer un pequeño preámbulo. Viene la pandemia, viene la pandemia, las personas entran en crisis, se encierran en sus casas y en los países altamente competitivos como Estados Unidos y en muchos países de Europa, incluso la misma China, dependen y viven del consumo. ¿Por qué? Porque el consumo mantiene activo el aparato productivo, las grandes corporaciones, los países son competitivos por la cantidad de corporaciones competitivas que generan fuentes de ingreso, circulante de capital y generan impuestos de manera indirecta o directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una pandemia y la primera política que toman los países es una flexibilización cuantitativa. Vamos a estimular la economía, ¿cómo? Lanzando dinero a la calle, dando cheques para que la gente pueda pagar la renta, pueda consumir y eso también viene acompañado... De inflación. Claro, una bajada de tipos de interés que básicamente le está diciendo a la gente, sal y consume, no tengas el dinero en la calle y eso ha producido un doble efecto. Número uno, inflación por el exceso del consumo aumenta la demanda para los mismos productos, disminuye la oferta, aumenta la demanda con una oferta limitada, pero por otro lado trae la inflación, como bien lo acaban de señalar, porque los pocos productos que existen en el mercado no son suficientes para abastecer ese consumo exhaustivo o acelerado que ahora tienen las personas con dinero en las manos. Pero también, por otro lado, se ha desarrollado una mentalidad muy racional desde el punto de vista financiero y muchísimas otras personas, en vez de consumir, en vez de gastar, han abierto una cuenta broker y han comprado títulos valores de una manera sencilla. Esos son los efectos de la estimulación de la economía. Ahora, sin duda, los números económicos de Biden no son negativos. Yo creo que eso... digamos que me parece bastante evidente. Ahora, ¿por qué uno ve que las tasas de interés, por ejemplo, las tarjetas de crédito en los Estados Unidos son tan altas, tan altas en relación incluso con la inflación? Claro, porque todo ese es el resultado del siguiente paso, profesor, que paso a explicárselo. Cuando tú tienes un poco ese festín de capital y de liquidez de dinero en la calle y la gente consumiendo, se produce una infección. Todo lo contrario. Joe Biden ha tenido el peor gobierno en los últimos 20 años en el manejo económico. sus desaciertos económicos están llevando de manera acelerada a Donald Trump a que sea presidente de los Estados Unidos, porque Donald Trump sí ha sabido aplicar técnicas un poco más gerenciales al manejo económico en los Estados Unidos. Y Donald Trump se le han criticado dos cosas, profesor. A ver. El tema indicatorio y el tema económico por todas las políticas planteadas por el Partido Demócrata. Fíjese algo, cuando esto ocurre, la Reserva Federal, que es un órgano autónomo al Poder Ejecutivo, dice, un momento, aquí tengo una inflación terrible de entre el 5 y el 6%. Imagínense ustedes la preocupación en un país organizado que la inflación llegue a 5.000 cuando nosotros venimos de procesos hiperinflacionarios. Lo terrible que puede ser para demolerle el patrimonio a un ciudadano y lo nefasto que puede ser para una economía. Entonces, la respuesta para contener la inflación es subir los tipos de interés y decirle a la gente no consumas, no pidas crédito porque las tasas de interés de las tarjetas, de las hipotecas y de todos los... Son altísimas. Son altísimas. mete el dinero en el banco y ahorra. Pero eso mata un poco el consumo y en estos países, los países altamente competitivos viven del consumo. Entonces, la Reserva Federal se debate entre subir y bajar las tasas de interés como un termómetro para controlar la economía en un país y está bien, es lo responsable. Eso es lo que tienen que hacer. Pero si Estados Unidos tomó estas decisiones, por ejemplo, subir las tasas de interés para contrarrestar todo eso que produjo la pandemia, si bien eso es cierto, también lo es que la economía de los Estados Unidos ha sido una de las que más rápido se ha recuperado después del efecto que tuvo la pandemia y se preveía para este año varios recortes de la tasa de interés y que volvieran a unos niveles un poco más manejables. Sin embargo, entiendo que no se van a hacer todos los que la gente esperaba. Maravillosa introducción porque sí, la economía norteamericana ha demostrado cierta robustez desde el punto de vista de disminución de los subsidios de desempleo, ha aumentado el mercado de construcción real estate, hay mayor, o sea, a diferencia de China que ha entrado en una pequeña recesión por dos trimestres consecutivos, la economía norteamericana le está diciendo a la Reserva Federal mira, somos sólidos, vamos para adelante, estamos muy bien, por favor, recorta un poquito los tipos de interés y déjame estimular la economía que es lo que ha hecho que Donald Trump se acerque un poco o que sea agradable de cara al inversionista porque es un hombre que apuesta a todo este tipo de políticas pro capitalismo por así decirlo, entonces tenemos todos los escenarios, tenemos el escenario en la economía norteamericana dado para que la Reserva Federal el señor Gerard Powell recorte los tipos de interés pero él ha hecho algo muy responsable que él dice hasta que yo no la logre llevar al 2% como dijo el profesor yo no voy a recortar los tipos de interés esa euforia que esperaban los inversionistas para hacer mucho dinero pero en los mercados de capitales por ejemplo porque eso es lo que se busca detrás de todo esto incentivar el mercado de inversión porque la economía está diciéndote para los próximos 30 años Estados Unidos va a seguir siendo la primera economía del mundo por favor recórtame el tipo de interés para que haya circulante y la gente pueda gastar pero puede invertir y bueno ese ha sido se esperaban cuatro recortes de tipos de interés y Gerard Powell dijo no no van a venir cuatro van a venir dos y muy probablemente entre septiembre octubre y noviembre haga el segundo pero lo voy a evaluar de manera muy sigilosa porque lo que yo no quiero es que se me descontrole la inflación y está muy bien bueno muy bien muchas gracias ha sido una explicación extraordinaria para entender algo que quizás algunos pueden pensar que es muy local de los Estados Unidos pero siendo la economía más importante de las economías más importantes del mundo esto tiene un impacto tremendo en todas partes muchísimas gracias Ingancio Sánchez quien es abogado tiene una maestría en finanzas en la Universidad Metropolitana y se especializa justamente en finanzas internacionales negocios internacionales y es el director principal en JTC Consulting 4.58 revisamos las noticias chau m m m t m m Gracias.